O sea, lo que se ha hecho, se ha cobrado vigencia a la situación actual de que los vehículos, tanto para taxi como para remise, van a mantener la antigüedad de 14 años que tienen hasta el día de la fecha. Esto para que la gente entienda, había una ordenanza que reducía a 10 años la antigüedad máxima de los vehículos, se lo hizo pensando en su momento en mejorar la calidad del servicio, pero año tras año la ordenanza no entraba en vigencia, se venía otorgando una prórroga y esto lo que hacía era traer incertidumbre tanto a los taxistas como a los remiseros. Bueno, en un acuerdo entre los tres bloques, en trabajo en conjunto con el Ejecutivo Municipal, se llevó a la conclusión de que una vez por todas se debía poner fin a esta situación de incertidumbre y dejar de manera definitiva la antigüedad máxima de 14 años como la que actualmente está en vigencia. Bueno, hay satisfacción de los trabajadores del volante, sin embargo, la oposición plantea la necesidad de ir a fondo en otras cuestiones. ¿Cree que se debe revisar alguna normativa que tiene que ver con taxi y remise? Sí, sin duda. Hay por un lado un exceso de chapas que nosotros hemos heredado tanto de taxi como de remise. Esto yo ahí recién lo he planteado, que es una situación objetiva en la cual en lo personal creo que no se puede reducir, no hay forma de reducir porque estaríamos dejando familias sin trabajo. Lo que sí debemos avanzar es en un reordenamiento de cómo se utiliza en esa chapa, en los alquileres de los automotores, ver cómo se sale de una precarización laboral que atraviesa todo el sistema de los empleados de taxi y remise. Vemos cómo se le dota desde el Estado Municipal tratando de morigerar estos impactos negativos, otorgándole algún tipo de obra social, creando algún tipo de beneficio de la seguridad social para que estos trabajadores el día de mañana puedan tener una jubilación, puedan tener un servicio de salud. Bueno, en eso yo creo que como Estado Municipal debemos de alguna forma morigerar estos impactos negativos. Pero bueno, para eso se necesitan grandes consensos, se necesita un gran trabajo y es el compromiso que se ha asumido para empezar a trabajar en el mes de febrero ya pensando en un 2018 con metas claras y precisas relacionadas con estos temas. O sea que está la voluntad de tratarlo el año que viene. Sí, sin duda, tanto la voluntad de ellos como los distintos bloques, en eso hay un acuerdo generalizado atendiendo la necesidad por la que atraviesan estos trabajadores que se va a mejorar, yo no tengo duda que vamos a ir hacia adelante.